Como sueño Ver tu cuerpo desmayado junto a mi Sobre mi almohada y tu pelo Gris de cielo en penumbres despeinar De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo en mis sueños Te poseo y recorro tus rincones Más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte De agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva cayó en mi De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo en mis sueños Te poseo y recorro tus rincones Más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte De agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mi Oh, 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 oh Gracias.